¿Cómo te la has pasado a estas clases? Aquí ya van a ver si vienes, ¿verdad? Y estoy aquí para aprender del PayPal. Mi esposo y yo estamos envueltos en lo de venta y compra y venta de propiedad. Los tres dólares se descuentan por dentro de los cobros de dinero. Todo eso también es deducido porque no es gasto. No, gastos legales. Gracias.